hola a todos soy de mm y aquí volvemos con nuestro equipo de league of héroes en sport life ticon con los de mementes vamos al lío y nos sale habitación fuera de servicio la zona de scouting está fuera de servicio o no se ha roto la estancia de la casa la zona de scouting con una estancia rota tus jugadores realizarán la tarea a menor velocidad vale y cabo se ha roto la estancia de tu scouting madre y como la reparo antes de reparar la estancia rota fíjate también en que aquí tienes todas las estancias que se pueden mejorar hay un total de seis zonas que mejorar la velocidad de una de las tareas que realizan tus jugadores pero yo tengo que reparar la reparamos y es aquí en mejoras vale pues 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 vamos a mejorar la zona de descanso vamos a hacer scouting y como estábamos en tema de alineación lo hayamos vendido al otro no lo tenemos aquí el del bot va ya está curado va lo único que nos está aquí pegando el sablazo semana tras semana nos va pegando el sablazo expectativa de victoria esto es nuevo la expectativa de victoria antes no nos salía creo vale están chungos de energía hemos mejorado la energía recuperamos un 10% representa aquí más vale son de 50 puntos le sacamos 10 puntacos eh o sea que en un principio no deberíamos tener problemas para ganar a esta gente tenemos un equipillo que está bastante bien mira partido fácil esto creo que es nuevo eh vamos a mejorar todo lo que pongamos la física hay los emementes al control y al ataque eh como nosotros mira ahora ya está chupado mola mola que te ponga esto vamos a subir un poquito más la química y luego nos vamos a ir a subir el hype si no un principio está chupado si no un principio está chupado si no un principio está chupado no sé por qué sale en verde eh perdemos dinero y sale sale en esto que bueno vamos a hacer hype si en un principio la expectativa es que está chupado vamos a subir todo lo que podamos en seguidores lo siento estoy un poquito resfriado hay que decirlo todo nada si te está gustando suscríbete que es totalmente gratuito y me ayudas a mi en el canal tendré que decir más y dejar un like por favor que no cuesta nada un pedazo de leak leak como diría aquí el aura en play vale no cuesta nada y siempre ayuda muchísimo a que la gente vea pues que gusta yo también sé que os gusta realmente me siento como más más realizado no imagínate si me lo ven 40 personas y solo veo un like digo joder ya porque ya soy un paquete me tendría que ir a comer pipas química me química a ver si nos da para subir ya en serio un puto punto más bueno el partido está chupado por ahí de allí mira los niveles ahora ya no te sale el tanto por ciento osea te pone eso te pone chupado el MVP ha sido el bot el recién fichaje a nuestro equipo joder con los resfriadillos el jungla consigue un punto hype a tope vamos a ver cuánto nos sube cien por cien ciento cincuenta y tres nuevos victoria del patrocinador cuatro mil osea que interesa quizá depende como tener el hype alto para que nos den cuatro mil podría ser eh sería bastante interesante eso vale seguimos con dieciocho puntitos creo que perdimos que otros bien dame stars con el jugador lesionado hombre mira lo que dice esta nadie nos puede ganar somos the fucking boss venga pues vamos a empezar el scouting vamos a darle puntitos a esta mujer en ataque quien más tiene puntitos y tu en eres el soporte en escudos el soporte un buen escudito ahí de rico rico y con mucho fundamento venga joder hemos perdido seguidores me voy a contestar a ese no me he dado cuenta eh me estaba vacilando y les hemos pegado una paliza del copón no saben ni por donde les han venido han dicho por donde por donde me vienen por donde me vienen pues les hemos pegado oh una fiesta privada loco una fiesta privada yo quiero fiesta yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha tú quieres marcha ya me he metido a la fiesta eh me acabo de montar la fiesta privada aquí en mi casa eso si los pecinos de abajo estarán contentos lo siguiente vale no dejamos que baje la energía a ver claro que voy a asistir a una fiesta vale agaramos un poquito de hype partido fácil le metemos un poquito de hype le metemos un poquito de todo lo que podamos de física ah de química perdón partido igualado eh me sale ya bueno eso lo vamos a cambiar nosotros rápidamente venga ahora ya nos ha hecho pago pues le vamos a meter aquí un poquito de hype eh me raya un poquito la música eh voy a poner musiquita de nuevo tío venga abrimos habitaciones y preparamos esta habitación vale el mensajito que es venga bueno hemos ganado más seguidores que nos debemos a ellos eh igual que yo aquí yo también me debo a vosotros siempre lo he dicho que un youtuber por ejemplo que no conteste en los comentarios y un youtuber que no se lleve con sus suscriptores que no haga por ellos que no que mierda de youtubers o sea eso es como un famoso un famoso que no quiera fotos un famoso que no quiera oye si te debes a tu audiencia si no estarías ahí donde estás no serías famoso sabes no se y hay muchos así eh que es lo peor que es lo peor otra vez me he quedado igual porque está chopado le damos venga perfecto así más que nada pues lo tiramos más a lo rápido cuando sea algo importante importante pues ya lo cogeremos y daremos vale si subimos el hype a tope aparte de ganar muchos más seguidores nos pagan mucha más pasta y nos interesa que nos paguen ese dinero eh bien han perdido los bien de amestad nos ponemos primeros otra vez solos solos ante el peligro vale tengo que conceptar una reunión donde están los viendam nivel 91 estos que me van a querer comprar se puede filtrar por niveles no liga prata mira liga bronce ah la programa una reunión no porque no a ver tu que eres el el top el top pues te voy a poner un poquito más de daño que siempre viene bien luego tu héroe vale jorge of the jungle nada este que es el mid un poquito de ataque perfecto y las estrellas que coño son los héroes no no yo no puedo hacer nada con las estrellas vale osea son mejoras que consiguen son son pequeñas mejoras que vamos consiguiendo para para nuestros héroes representan entonces ser como más buenos mira ya tenemos dos dos mil seguidores ya es más famoso mi equipo que yo voy mal muy mal muy mal vale bueno hace tiempo que son más famosos que yo yo me estoy en misión venga va vamos al lío mira eh me gusta que yo echaría que unas carreras de esas buenas eh vale hemos subido la energía casi a tope con eso vamos a poder hacer el scouting total tienen 51 puntos nosotros 61 vale somos mejores que ellos partido fácil ya de buenas a primeras igualmente como vamos a mejorar la química nos va a salir partido chupado vale ha mejorado algo no creo que ellos también van mejorando las cosillas eh me da sensación esa partido complicado a ver a ver a ver a ver pausé un jugador quiere renuncio contigo venga pues le compramos le compramos el ratón si no le va bien estamos locos que no soy un negrero bueno un poco a veces sí venga seguimos con la química nos vamos a por el hype el partido está chupado ya necesitamos esos 4000 eh ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? 4 horas 4 horas para el partido venga como venimos subir un hype más eh 2 horas 2 horas bien 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 hype a tope les vamos a ganar porque está chupado vale no en principio les vamos a ganar bien y nos vamos a llevar nuestros 4000 bien 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 MVP ha sido el jungla me ha pegado una paliza 07 y el otro vale un puntito más para el bot venga aquí consigo una estrellita hype increíble nos llevamos otra vez un auténtico dineral seguidores 1700 no sé por qué me salen 2k vale y estamos otra vez a 3 puntitos de los Vietnam Stars que es nuestra competencia directa vale ahora vamos a jugar contra el quinto vale el... le ponemos daño el bot daño a saco nos interesa que tenga muchísimo daño vale estos son nivel 48 15 puntitos nosotros 24 le sacamos 9 somos primeros contra quintos 48 puntos contra 61 vamos a ver el entreno vale no está mal eh realmente son 53 puntitos vale ya 56 nosotros por qué vale ese es el lío por energía no perfecto pues bueno pues seguimos seguimos al lío seguimos al lío con los de mementes mirad eh aquí oye cuidado de que os cambiéis tienen de todo esta gente ya veréis cuando nos cambiamos de casitas lo van a flipar venga vamos a subir la química hacemos un poquito de energía igualmente igualmente voy a darle habitaciones mejoras vamos a mejorar el dormitorio a ver pam mira que camas tío buah esas camas se le pueden dar mucho tipo de usos y lo vamos a dejar ahí vale nos dan un 10% más de energía se nos ha llenado a tope partido chupado gracias a la química que tenemos vamos a empezar a mejorar ya el hype dicho esto mejoras toma ya mirad el fotocall ahora wow los de mementes al completo venga 6 horitas ya sabéis ya sabéis como funcionamos vamos subiendo un poquito de cada vale ya vamos a nivel 3 yo creo que llegaremos ahí al nivel 4 necesitamos esos 4000 tío esos 4000 tienen que ser nuestros dos horitas eh nena lo que ya no llego es la química ¿no? no vale bueno no pasa nada no pasa nada importante ese hype esto está chopado le volvemos a pegar una paliza dios este quién es debe ser nuestro top ¿no? entiendo que sí que debe ser nuestro top 10 a 0 perfecto pues un puntito más para cada uno para el support y para el jungla hype increíble 4000 más nos ponemos en 40.000 y los vietnam han perdido y han ganado los caos caos de nigeria creo que es eh esta victoria es para todos los fans de mementes vamos a seguir así somos los putos amos somos los putos amos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿vale? la semana hemos perdido 22.000 salarios de los jugadores menos 20.000 tenemos que vender a ese tío ¿eh? a ver espérate vamos a darle a pausa a ver espérate a ver espérate a ver espérate Joder con las toses A ver, ¿dónde estaba? ¿No lo hemos mejorado? Exit Gaming A ver, los puntitos Del jungla, ataque Del bot Escudos Vamos a darle caña, leñamos lo mix Vamos a mejorar esto Que esto siempre lo vamos a tener que hacer La zona de entrenamiento hoy en día No lo hago tanto Vale Vale, ¿que ha mejorado con los héroes? Pues nada, tenían ganas de que viéramos sus héroes Y todo lo que han llegado a mejorar Vale, estos están bastante igualados a nosotros Este partido puede estar bastante interesante Son los cuartos Necesitaríamos ganarles Para reafirmar un poquito nuestro liderato Y alejarnos un poquito de ellos Venga, pues seguimos con la química Lo mejoramos a tope Estos son los NTN Vale, partido igualado nos sigue poniendo Este quizá nos tocará jugarlo, ¿eh? Aunque bueno, tampoco nos queda muy claro cómo jugarlo O sea, yo realmente no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer Vale, vamos a mejorar la química A tope Y voy a entrenar El hype no va a ser como debería ser Pero voy a meter como mínimo un par de puntitos Casi, casi me interesa más el hype Por lo menos un punto de hype, tío Dos horas Es que entrenan súper lentamente, ¿eh? Que va, no me da para nada Venga, pues ya que va a ser un partido igualado Vamos a jugarlo nosotros Le baneo a este Le baneo a este Le baneo a este No me da para nada No me salen las estrellas que tenemos No, porque no tenemos estrellas Venga, pues ponemos estos dos No voy a hacer que empuje ninguna línea Porque esto está súper, súper, súper Igualado, ¿eh? Este partido ¡Bien! Ese mid ¡Bien! Ese jungla Con el amumu, este es amumu, no me jodas Se le parece un montón amumu Ha mejorado un poquito la armadura ¡Ay, ay, el fallito! Hubiese estado bien, creo que se ha empregado Fallito otra vez ¡Mierda! Se llevan ellos del dragón No mola nada Bueno, por suerte la botlane falla Nuestra botlane le pega un toque De lujo Ha fallado nuestro mid Vale, ha salvado lo que está muerto No puede morir Eso creo que solo se puede activar una vez por partida ¡Bien! Ya en mid vamos a atacar Para el nexo El próximo golpe Pues no, le vuelve a saltar Entonces no sé exactamente qué es Está una parada de mejorarle la armadura Vale, nos pega un toquecito En mid Vale, el dragón está a un mísero toque ¡Bien! Primer toque que le pegamos al nexo Otro toque a la torre de bot Nos pega un toque en top Y nos llevamos el dragón De puta madre para arriba ¡Ay! ¡Qué fallo este! Esto hubiese sido interesante Que hubiese entrado Dentro destruimos la torre del bot Ya lo que sea Será free Free toque al nexo ¿Vale? Dragón está ahí a un toque Bien, como aguanta nuestro bot ¿Eh? Como aguanta nuestro bot Y mientras estamos grabando esto Se me acaba de suscribir una persona Pues nada Mil gracias Aunque no lo va a ver Porque no estamos en directo Sino que está grabado Nos llevamos el dragón De lujo Por fin También le pegamos en top Casi casi abrimos El nexo por completo Vale Ellos por suerte No han abierto ninguna torre Lo que está muerto No puede morir Siempre le está saltando La salta ya tres veces ¿Qué pasa? Vale Lo que ha pasado ahí Vale Per fin Nexo abierto Todo lo que entre Ya es directamente Golpe al nexo Le quedan dos golpecitos Un golpe más Y conseguimos La primera fase Para nosotros Venga va Vale Vale dragón De lujo Nos da más Más Manera de sobrevivir A todo Vale 20% más habilidades Y justo a la botlane Le pega al nexo Y ganamos la primera fase Vamos a ver Si la segunda También la ganamos Ya hemos visto Que era un partido Bastante igualado Le metemos Velocidad a tope Y A espetar Uff Nos pega un toque Por arriba Le reforzamos La armadura No mola nada No puede ser Le está haciendo Las delicias Por top Brrr 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 Como está fallando Ahora nuestro mid Con lo bien Que había hecho La primera fase Nuestro mid Y ahora está haciendo Una auténtica mierda Bien Por lo menos Vale Aún no nos ha atacado Por suerte el nexo Aunque nos tiene Las torres Mucho más reventadas De las que Lo que tenemos Nosotros las suyas Bien Bien Me empieza a gustar Ahora unos cuantos esquives buenos No El dragón No por favor Que dolor Que se quede así El dragón No me gusta nada Están fallando más Que una escopeta De feria Bueno Vale Por suerte aún no nos ha tocado El nexo Se vuelven a llevar Ellos el dragón No puede ser esto Vale En el primer toque Nos pegan al nexo Tienen el 20% Más de habilidades Abrimos bot ¿Por qué tenemos que dejar Siempre nosotros El dragón así Maldito dragón De los cojones Vale A ver si tenemos suerte Nos lo llevamos nosotros El dragón Bien Abrimos también top Fallamos nosotros Nuestro dragón Vale Ha fallado mid Perfecto Que si no ya sería Un golpe directo Al nexo Nos abren también top Tienen las tres líneas Abiertas Nosotros no conseguimos Abrir el medio Nos llevamos el dragón Por fin Ya ha tocado algún dragón En esta partida De lujo Bien Primer golpe al nexo Nos igualamos En daño al nexo Pero ¿Por qué hace eso? Tenemos el nexo A un puto golpe Bien Y el suyo también está Un golpe Por favor cruzad los dedos Vale Que ataque topo bot No ataques en mid No ataques en mid Por favor Esquivar 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 Le hemos dado La vuelta A la tortilla Chavales De puta madre No confiaba en nada No confiaba en nada Pero la hemos sacado Así que Nos hemos sacado aquí La chorremingui A pasear Y le hemos pegado Una auténtica paliza Al quinto Creo que era MVP ¿Quién es este tío? ¿Por qué no me sale? Porque el 66 Tiene que ser El top No, no El top Nivel 66 Así el top El top El top El top al final Se la ha sacado Puto amo Es el capitán Es el capitán Hemos ascendido Somos campeones Vamos con mis cojones A subir al oro Venga 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 Y a saltar Pasta Venga Empezamos La pretemporada El siguiente Ahora que hay que hacer De antes Vale Vale Es que esto me parece Como una auténtica barbaridad O sea A ver Si este me paga mucho más que este Este me paga mucho más que este Mira Ingresos base 48.000 12.000 a la semana Bonos por partidos 4.000 Esto es 3.000 Vale O sea Me pagan mucho menos Y encima Vamos a seguir con estos Vale Aún no nos podríamos mudar de casa Por mi eh Porque soy un puto pringado Venga De momento lo que voy a hacer yo Va a ser guardar la partida Y nos vamos a ir Al próximo capítulo ya Así que Muchísimas gracias Por haber estado viendo Sports Life Y con nosotros Ya somos un equipo de platica Vale Y vamos a ver Que podemos llegar a fichar Así que Mil gracias Y hasta luego Chao chao Hab Freeze Se da entonces Hacia Y Se da Lo suave Observe Va a estar Y Me No Débu Chom Pon